Buenos días y ante todo muchas gracias por la oportunidad de exponer aquí y de difundir esta experiencia en este foro. Bueno, antes que nada decir que es una mala noticia, hay muchas definiciones, a mí me gusta esta y es que es aquella que produce, que la recibe un cambio negativo en las expectativas. Generalmente pensamos que una mala noticia es un motivo de cáncer, un motivo de una muerte no prevista de alguien querido, por supuesto que esto es una mala noticia, pero también es una mala noticia, la mala noticia la define como dice la persona, no la define el médico, es algo muy centrado en la persona, una fractura en un dedo puede ser una muy mala noticia para un violinista, por ejemplo, o una lumbosciática con afectación nerviosa puede ser una muy mala noticia para un obrero de la construcción que tiene que pagar una hipoteca y la que depende de su familia. Dicho esto, amplía mucho la perspectiva y es algo con lo que nos enfrentamos diariamente a los médicos y que generalmente carecemos de confianza, por lo menos la literatura que hay sobre esto es muy clara, no tenemos habilidades para esto, no tenemos habilidades porque no recibimos una formación específica, ahora se está empezando a formar específicamente en la formación continuada en algunas especialidades y también en la residencia en algunas especialidades. Sin embargo, en el grado sí que ha empezado en algunos países a formarse, en España que yo sepa no existe ninguna universidad que trabaje esto ya de manera específica en el grado. Y las estrategias docentes son muy parecidas a las que funcionan en otros ámbitos de la comunicación, son sobre todo lo que nosotros llamamos experienciales. Básicamente son estas, unas clases interactivas en las que se fundamentan los objetivos y en las que se fundamentan un protocolo de actuación, de manera de discusión, en plenarios, después talleres en los que se ensaya y se da feedback y finalmente la práctica clínica real o aquí con pacientes simulados donde los alumnos tienen la oportunidad de ensayar. El objetivo era esto, describir un programa docente para enseñar a estudiantes de cuarto de medicina aquí cómo dar malas noticias. Está inserto en otro programa, en un programa de comunicación más amplio donde había otros aspectos como es cambio de conducta, por ejemplo, y cómo trabajar emociones en general. Y evaluar esta efectividad del programa utilizando diferentes instrumentos de medida y evaluadores. Bueno, no voy a detener mucho pero es lo que os he comentado anteriormente, este es el esquema, utilizamos un protocolo bastante utilizado a nivel internacional, al que hacemos una aproximación muy ecléctica y hemos adaptado. Y después tenemos un par de seminarios en grupos pequeños donde el paciente también da feedback y finalmente los encuentros individualizados, que han sido dos. Es esto que he contado antes. Siguiente. Este es el protocolo que como digo es un protocolo bastante aceptado. No hay mucha evidencia de la efectividad de esto en la práctica clínica, pero sí, cada vez tenemos más. Y nos dice que aplicación a este protocolo, pues los pacientes lo perciben y perciben que la mala noticia es mejor dada. Incluso esto se ha relacionado con cómo gestiona el paciente después todo el problema que conlleva. Y desde luego refuerza mucho la relación médico-paciente. Siguiente. Siguiente. Sí, el método era ver qué habilidades adquirían mediante un observador externo en dos encuentros. El observador externo evalúa la interacción en tres escenarios típicos. Un diagnóstico de cáncer de pulmón en una persona que está sometida a screening. Perdona, de cáncer de pulmón en una persona que no fumadora. Un tipo de cáncer de pulmón que hay perspectivas positivas también. Un cáncer de mama en una persona sometida a screening, es decir, de reciente aparición. Y una seroconversión a HIV. Se medía con una escala, una puntuación de 1 a 5 y máxima era 10. Los pacientes simulados se evalúan, además de que evalúan varias cosas que correlacionan con la evaluación del observador externo, sobre todo nos interesaba que dijeran cero si después de la interacción no quiero a este médico, no me gustaría tener esta persona como médico. Uno es la media y la despreciamos y dos, me gusta muchísimo este médico. Quisiera que fuera mi médico, no me importaría. Y después hemos trabajado las calificaciones, la correlación existente entre los observadores y los pacientes simulados. Se consideró el 7 como punto de corte en habilidades suficientes para este nivel. Siguiente. Bueno, pasa el siguiente, pues esta es la cala de observación, no me voy a entretener, no hay mucho tiempo, pero va a ser una idea. En vez de tres ítems son cinco. Resultados, pues ya en el primer encuentro con 96 alumnos, la media de puntuación fue un 5,7 y 32 ya superaron o al menos este siete puntos, es decir, no tuvieron que pasar al siguiente encuentro. Este otro encuentro, en el siguiente encuentro, como veis, pues aumentan también el número de alumnos que superan el 7 y en total, pues 79 alumnos de 96, es decir, el 83% pues superió ese límite de 7 que es una habilidad que es más de 5, o sea, que es bastante buena. Siguiente. ¿Qué pasa con los pacientes simulados? Bien, aquí tenéis los resultados que en estas tres evaluaciones, en el escenario primero y en el escenario segundo. Bueno, pues en el primero hubo 17 que dijeron que no querían tener este tipo de médico y 42 que ya le parecía, bueno, que sí, que no le importaría tenerlo. Esto después ya con menos alumnos, pues volvía a ser 7 en la evaluación negativa y 40 en la positiva. Siguiente, por favor. En esta diapositiva veis los tres distintos pacientes simulados, la correlación que tienen las puntuaciones generales del paciente simulado con la del observador externo. Veis que, bueno, esta está no disponible porque ya no fue necesario hacer este escenario en el segundo encuentro. Pero veis que de estos tres pacientes simulados, este era nuevo, es decir, se empleó por primera vez y se entrenó este año. Los otros venían del año pasado. Y la correlación es mucho menor aquí, en el primer escenario. Esa correlación aumenta y se iguala al resto de los pacientes simulados que sí que mantienen la correlación en el primer encuentro. Siguiente. Bueno, aquí veis la relación que existe en las puntuaciones medias del observador externo en función de las puntuaciones extremas de 0 y 2. Y veis, este es el primer encuentro donde prácticamente, excepto un caso, todo se encuentra, la evaluación del paciente simulado de 0 se encuentra por debajo del límite que el observador externo da para pasar como válido. E igualmente pasa con el segundo. Aquí hay un par de ellos que están fuera y no corresponde. Pero es que en el segundo encuentro todos los alumnos que fueron, digamos, que no alcanzaron el límite de habilidades por el observador externo fueron calificados por los pacientes simulados como 0, es decir, como no quiero a este médico. Y muy similar en este sentido, pero menos exacto, puesto que hay dos casos que se salen fuera. Siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente las conclusiones que tenemos en este momento es esta, que la efectividad del curso es del 83% con los criterios que hemos dicho, que un 51% de alumnos realizaron encuentros percibidos por los pacientes como muy satisfactorios, que las puntuaciones se correlacionan a las de pacientes simulados con las del observador externo, especialmente en el segundo encuentro. Y especialmente esto está en función del grado de entrenamiento que tengan, el entrenamiento es muy riguroso, el diseño del caso es muy específico y también con la experiencia del paciente simulado. Es decir, cuando invertimos en un paciente simulado, pues si es bueno no nos interesa que se vaya, ¿no? Para el año siguiente, ¿no? Y que las perfecciones negativas y positivas de los pacientes simulados sobre los encuentros, pues pueden ser una herramienta muy válida para discriminar un déficit de habilidades. Y al observador externo se puede confiar en que cuando le dé cero, pues seguramente tendrá que repetir, ¿no? Y no tendrá la competencia esa, ¿no? Esto es todo por ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.